Los Bolivaráticos Muy románticos Con los profesionales Con la vida Rodaron Con el chico 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 Me derrota Yo tu triunfo lloraré ¿Qué importa o rota? Esta vida que se va Esa también la canto yo Las lágrimas rolaron Ahorita lo voy a cantar yo Yo tu triunfo lloraré Yo tu triunfo lloraré Yo tu triunfo lloraré Te la llevas y te vas Yo tu triunfo lloraré Yo tu triunfo lloraré ¿De qué me avaló? Este amor tan grande Yo tu triunfo lloraré Yo tu triunfo lloraré Yo tu triunfo lloraré Esa vida que se va Bajo los peces a mi madre La amor triste piada Una que él pida y si no, canto esa Oh, que adiós Muy bonita canción tan romántica Es todo, yeah, aplauso Gracias, muchas gracias